Buenas tardes mi gente, aquí continuamos en la cocina, cocinando con Mami Nilda hoy. Mami Nilda está muy feliz hoy día, quiere darle gracias a todos los suscriptores que me han acompañado en esta travesía. Sí le puedo decir que no es fácil, pero sí se puede mi gente. Es algo que si tiene consistencia en hacerlo, se puede lograr. Así es que todos los que están con deseo de lograr eso, sigan adelante. Miren mi 1000K como yo la logré antes del año, miren mi gente. Antes del año Mami Nilda logró su 1K en el día de hoy. Estoy muy agradecida con todo, con todo. Y a la vez sin olvidarnos de la rica receta de hoy día. Un rico hígado guisado que Mami Nilda hizo, miren, con mucha cebolla, con su gama de pimienta que yo uso. Miren, muy rico y muy blandito, miren. Miren qué rico quedó ese hígado, bien blandito y bien jugosito. Con un arrocito blanco, con su yuca, miren qué delicioso. Así es que mi gente, sigamos bien contentos, pero con más contenido para ustedes. Hasta la próxima mi gente, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!